Hoy nos vamos a la campana a cantarle al Hijo de Dios que ha nacido de María, que será nuestro Salvador. Hoy el niño Jesús nació, sin almohada para su cabeza, sin sábanas bajeras para la cama, Él sabe que todos le aman. Si ves tu sombra en la nieve, es la del niño Jesús que te sigue, busca un abeto y ponlo en tu casa, si no es abeto será un pino y verás que pasa. Hoy nos vamos a la campaña a cantarle al Hijo de Dios que ha nacido de María, que será nuestro Salvador. Ponte la mejor camisa y acompaña a tu madre a la misa, cántale una canción ya de mañana, cántala de nuevo, Jesús te llama. Y no te vistas de negro ese día, porque es un día para la alegría, nace el Rey de toda sabiduría, festeja en el campo ese nuevo guía. Hoy nos vamos a la campaña a cantarle al Hijo de Dios que ha nacido de María, que será nuestro Salvador.